Uniendo esfuerzos para la transformación comunitaria es el lema que ha abrazado en los últimos años la iglesia apóstoles y profetas Emanuel, dando vida a las bases bíblicas de la misión integral. La iglesia está ubicada en Cacerío el Triunfo, San Miguel, fue fundada en el año 1998. Su pastor, el hermano Orlando Andrade, quien es originario del cantón y conoce muy bien las necesidades de la zona, se ha caracterizado por ser un líder respetado por los habitantes de la comunidad. El pastor, junto con el apoyo de su familia y de la iglesia, se organizaron de manera informal para trabajar con la comunidad, instituciones y la alcaldía municipal, pero no contaban con ningún ministerio interno. Fue así como resultó oportuna la intervención del pastor Victorio Paz, quien pudo observar en ellos el potencial que Enlace requiere para coordinar el trabajo comunitario que ellos ya estaban haciendo. Después de la primera visita de la iglesia, conocer la comunidad y todo el trabajo que ya habían realizado, Enlace decidió asignar un asesor eclesial, quien está capacitando líderes de la iglesia con los temas generales del plan de Dios y la misión de la iglesia. También se les capacitó para mejorar su organización comunitaria. Esto les ha ayudado a integrarse más directamente con líderes y familias de la comunidad, además de extender relaciones con la DESCO, promotor de salud, directiva del centro escolar, alcaldía municipal, visión mundial y red solidaria, entre otras. Desde entonces han apoyado en la coordinación del comité de salud, quienes desarrollaron una brigada médica, logrando trabajar exitosamente con un equipo médico de la iglesia de los Estados Unidos, logrando atender 360 pacientes en las áreas de pediatría, medicina general y oftalmología. En febrero de 2009 se desarrolló la iniciativa de reparación de techo del centro escolar Cacerío el Triunfo, que consistió en pintura de los polines existentes y láminas nuevas, para evitar la filtración de agua, la cual ya había dañado material didáctico, mobiliario y víveres. A la fecha, la iglesia cuenta con 50 miembros activos, quienes junto con líderes de la comunidad están dando respuestas a las necesidades de su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!